Estamos con Lucio Mancilla y Sonia Arimay, a quien obviamente les agradecemos como siempre que se hayan acercado hasta nuestros estudios. Bueno, hoy hay noticias diferentes, algunos ya se han enterado sobre todo de la decisión que han tomado en las últimas horas. Queremos que nos cuenten específicamente cuál es, que le reiteren y el por qué. Bueno, qué tal, buenos días. Hoy sí nos trae una noticia que no nos agrada desde lo personal, pero bueno, son noticias que uno tiene que transmitir y tiene que tomar. Nosotros queremos comunicarle, especialmente a la comunidad educativa, que es por la que trabajamos, que en el mes de abril se han tomado decisiones sobre trabajos realizados a realizar, que no se realizaron, se han cometido irregularidades dentro del Consejo, en la que estamos involucrados administrativamente, se han fraguado documentación para el pago de transporte del mes de abril y no estamos de acuerdo con esa decisión. Nunca hemos estado de acuerdo, tanto la secretaria como yo hemos votado en disidencia, marcando el error administrativo y que no conlleva solo un error, no es solo un error, es una malversación a lo mejor de fondos, tal vez, y es de mucho dinero. Entonces, esto ha hecho que tengamos que tomar una decisión hoy, porque después de haber hecho la denuncia correspondiente a nuestros superiores, entiéndase, yo personalmente como Presidente del Consejo hice la denuncia en logística de la provincia, luego al no tener respuesta hice la denuncia a nuestro superior inmediato, la Directora de Consejos Escolares de la provincia, tampoco tuve respuesta, hice la denuncia a la Subsecretaría de Educación de la provincia, a Victoria Braschi, tampoco tuve respuesta, y la última denuncia que la dejé plasmada por escrito en la disposición en la que se solicitaban los fondos para hacer pagos irregulares, la hice como Presidente del Consejo, tampoco ninguna respuesta, bueno, y hoy vienen a esta situación que tengo que terminar de renunciar, porque no avalo esta irregularidad, y esta irregularidad que ha sido característica, no ha sido característica nuestra gestión, ha sido una gestión durante dos años y medio que hemos hecho, transparente, ejemplar en todo sentido, abierta a la gente, al público, que estén enterados de todo nuestro actuar. Así que, desgraciadamente, tenemos que hacer esta denuncia, ya evaluaremos qué camino seguir, pero, bueno, es lo que nos mueve a haber hecho esto. Bueno, Sonia, también me vas a contar los motivos por el cual también te unís a la decisión del ahora expresidente del Consejo Escolar. Bueno, sí, la verdad que es muy triste, porque la verdad que se ha hecho un trabajo enorme durante estos dos años y medio en el Consejo, pero tranquila, porque al igual que el Presidente, nunca estuvimos de acuerdo con irregularidades dentro del Consejo. Por eso quedó en acta ese día en abril, cuando se decidieron hacer, darle trabajos, en realidad realizar remitos, truchos, realizar remitos de recorridos que no se realizaron, donde firmaron los consejeros que votaron a favor. No estuvimos de acuerdo, por eso en ese momento se votó en contra y por eso en ese momento se hicieron todas las denuncias pertinentes. Pero, bueno, tranquila, porque voy a seguir trabajando junto a Lucio para toda la comunidad educativa, pero quiero que sepan que desde nuestro lugar nunca van a encontrar irregularidades como las que se realizaron ahora. La verdad que estamos hablando cerca de un millón de pesos de remitos que se hicieron de viajes no realizados efectivamente. Es terrible tener que denunciar esto, es lamentable, pero, bueno, no tuvimos respuesta de la Provincia de Buenos Aires y eso también nos genera una preocupación, no tener a alguien que nos dé una respuesta como corresponde o como estábamos acostumbrados también. Así que, bueno, lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión, pero creo que nos vamos de los cargos, vamos a seguir en consejo trabajando para toda la comunidad educativa. Pero de los cargos nos vamos contentos y siempre con la verdad. Bueno, pareciera como una decisión drástica, ¿no?, la de ustedes. Digo, me planto, renuncio, si bien hace un tiempo ustedes plantearon también esta diferencia de opiniones con respecto a las compulsas, que también, bueno, eso llevaba tal vez a diferencia de opiniones. Pero de una diferencia de opiniones a renunciar a sus cargos, ¿no?, parece como extremo. Digo, ¿esto arranca desde ahora? Sí, no tiene nada que ver con las compulsas ni con la diferencia de opiniones de los precios. Esto tiene que ver con un tema ético-administrativo. Cuando uno es administrador público o cuando está en un cargo de este tipo, de gestión pública, tiene que tener una línea ética para poder llevar adelante el trabajo. Y no dejarse tentar muchas veces con un pragmatismo carente de valores. Y en este caso, eso ha hecho que la gente que nos acompañaba en el consejo ha tomado decisiones que conllevan, a lo mejor, a fraguar o a fraguar documentación para que puedan ser favorecidos determinados proveedores del consejo, en este caso los transportistas. En desmedro también, si podemos decir, es como si hubiera hecho, mandado a hacer un pago a un proveedor de infraestructura que pinte una escuela o algo y no la pinta. Es exactamente lo mismo. Yo creo que hay que separar la paja del trigo, se podría decir. Por un lado, las licitaciones y compulsa de precios siempre se hicieron transparentes y que haya decisiones diferentes, opiniones diferentes, no significa que nosotros tengamos que renunciar. Nosotros renunciamos por un hecho que pasó en abril, que se hicieron remitos de viajes que no se realizaron. Y por lo tanto, hay que pagar viajes no realizados. Ese es el problema. Nosotros hoy no estamos de acuerdo con el mal uso del dinero público, no estamos de acuerdo con truchar nada, no estamos de acuerdo de todas esas decisiones que se tomaron en ese momento. No hay nada que tenga que ver con opiniones diferentes. Esto no es opinión diferente. Esto es hacer algo bien o hacer algo mal. Es truchar algo o no trucharlo. Nada más que eso. ¿Es la primera vez que pasa en su gestión? Sí, en nuestra gestión es la primera vez que nos pasa. Y, digo, esto, ustedes ya tienen idea, por ejemplo, de cómo enfrentan de acá a futuro. Digo, hoy renuncian, dejan el cargo. ¿Qué piensan a futuro? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes mismos de su profesionalidad? Sí, nosotros seguimos siendo consejeros escolares. Nos queda un año y medio todavía de gestión como consejeros en el cargo, o sea, en el cargo electivo, no del cargo directivo del consejo mismo. Hacemos lo que nos toque para haber una nueva reunión en la que se van a elegir nuevas autoridades. Y, bueno, seguiremos. Nosotros seguimos trabajando, como siempre, para el sistema educativo. Y, obviamente, siempre nuestro norte va a ser con valores éticos y morales. Y, en otros distritos, en otros consejos escolares, con situaciones como estas, se han intervenido los consejos. O sea, no sé, cuando vos decís cómo continúa esto, las denuncias están todas hechas, las denuncias que corresponden están todas hechas desde nuestra parte. Después, si hay alguna intervención, si hay alguna otra denuncia o algo, se verá para más adelante, que, bueno, eso no lo decidimos nosotros. ¿Cómo es el ambiente, digo, luego de que ustedes tomaron los cargos que tienen, desde ese momento hasta hoy, cómo fue el ambiente de alguna forma de trabajo, considerando que el consejo escolar tenía las dos oposiciones, podríamos decir, dentro de un mismo lugar? No, siempre los dos años que hemos estado, desde el 2017 hemos tenido un trabajo muy bueno, muy bueno con los consejeros escolares, desde el 2017 al 2019, excelente, incluso con nuestros compañeros de la oposición, lo hemos dicho, incluso ustedes han estado presentes en los actos de cambio de mandatos, no tenemos nada que decir de nuestros compañeros consejeros, tanto Gina Malagamba, Franco Laino y Graciela Ayerdi. Pero, bueno, este año no fue lo mismo, empezamos desde el comienzo de año con los tropiezos, con los malentendidos y las diferencias de opiniones, que, bueno, hoy creo que tuvo su eclosión y su corolario. Me queda esta duda, digo, esto que ustedes dicen, que ustedes plantean que es grave, digo, tener que pagar cosas que no se hicieron, es grave, ¿eso quién lo autoriza? Contame un poco más, digo, para la gente, para que se entienda cómo trabaja el consejo escolar, más allá que seguramente la comunidad educativa los entiende, pero, digo, para la persona que está ahora en su casa almorzando y que quiere saber quién realmente, o quiénes, o qué autoridades son las encargadas de autorizar ese tipo de gestiones. La directora de consejos escolares, que en ese momento estaba, cuando nosotros realizamos este acto del que estamos denunciando, en realidad, en abril, nosotros hicimos una consulta con respecto a este tema y ella nos dijo que no era legal lo que se estaba haciendo. Pero nuestros compañeros quisieron continuar con su propuesta y, bueno, así fue como quedó todo en acta y así fue como se realizó. Lucio y yo quedamos en minoría, por lo tanto, se realiza de esa manera. Nunca nosotros, no podemos hacer otra cosa. Quedamos en minoría, listo. Después continuamos con las denuncias como correspondía. Y, bueno, en la provincia, autorizan o no y dan respuesta o no a lo que nosotros consultamos. Ellos mandan el dinero, el fondo, para que, bueno, se realice el pago sin tener respuesta de si eso, de nuestras denuncias. Nunca tuvimos respuesta de nuestras denuncias. Si estaba bien, si está mal. Esto es una irregularidad. La directora de consejos escolares nos dijo que era una irregularidad y quedó también en acta que ella telefónicamente nos dijo que era una irregularidad. Además, la semana pasada renunció ella también. Así que, nada, me parece que acá lo que tiene que quedar claro para la gente, para no enroscarla con un montón de cosas que tal vez no entiendan, es que nuestra renuncia no es por algún conflicto ni por nada que hayamos pensado en diferencia con el resto. Es solamente porque no avalamos los remitos truchos que se hicieron por trabajos no realizados. ¿Y ese dinero, digo, ya fue enviado, se cobró? Justamente en actas de ayer figura inmediatamente, antes de mi renuncia, la orden de pago para el transporte del mes de abril, lo que inmediatamente hace que yo tenga que presentar la renuncia, y esto es una crónica de una renuncia anunciada, cuando uno planta una situación y una posición en el mes de abril, sabe como presidente, y en este caso el mío, que tengo que responder con mis bienes, incluso cada firma que pongo, cada cheque que hago, en el futuro voy a responder con mis bienes. Y eso hace, no solamente por los bienes que tiene uno, sino también por el valor ético que uno tiene en la conducta para gestionar administrativamente y lo que le toque, no solo administrativo, lo que le toque en la vida. Esto es algo que a mí me preocupa más, no para ejemplo de otros, sino para un ejemplo de mis propios hijos. Así que nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias una vez más por habernos explicado, por habernos tenido en cuenta también para contar la situación. Y bueno, les deseamos igual que tengan un excelente día y que lo que emprendan a futuro sea exitoso. Muchas gracias y queremos agradecer a todos, porque durante todo este tiempo, con cargos, igual, repito, vamos a estar en Consejo Escolar y trabajando para toda la comunidad educativa. En estos dos años y medio, bueno, quiero agradecer a todos, tanto a los compañeros administrativos del Consejo, como a todos los directivos, auxiliares, docentes, que la verdad que nos han acompañado, y a cada proveedor que ha confiado también en el Consejo Escolar. Sí, yo también. He tenido muchos llamados de directivos, de inspectores, y docentes que me han llamado y me han escrito palabras de agradecimiento, muy lindas palabras, les agradezco a todos.